La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor, ten piedad Oremos Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor Te pedimos, Dios Todopoderoso Que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Sin predicar la palabra más que a los judíos Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene Al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos Anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús Como la mano del Señor estaba con ellos Gran número creyó y se convirtió al Señor Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé a Antioquía Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios Se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe Y una multitud considerable se adhirió al Señor Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia E instruyeron a muchos Fue en Antioquía Donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabad al Señor todas las naciones Alabad al Señor todas las naciones Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Alabad al Señor todas las naciones Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Alabad al Señor todas las naciones El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Alabad al Señor todas las naciones Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Y yo las conozco y ellas me siguen Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno Y Jesús se paseaba en el templo Por el pórtico de Salomón Los judíos rodeándolo le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente Jesús le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero vosotros no creéis Porque no sois de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor En el estribillo del Salmo acabamos de repetir varias veces Alabad al Señor todas las naciones Y a nosotros nos parece Pues ya está una frase conocida Tantas veces escuchada y así Pero es algo que no era tan evidente Y fue un problema importante En los primeros años de la Iglesia En las primeras décadas Durante el siglo I y comienzos del II Al fin y al cabo Jesús era un judío Y había predicado en el entorno del judaísmo en Palestina Apenas salió de las fronteras de Palestina Un poco por el norte Hacia Tiro y Sidón Y así Y al otro lado del lago de Genesaret Que ya no era Palestina propiamente dicha Pero en la región de Gerasa Donde curó a aquel Endemoniado Que exterminaron los demonios en los cerdos Y se tiraron al lago Pero fuera de eso Él dijo Yo no he sido enviado más que a las ovejas descarriadas Del pueblo de Israel Pero eso constituyó para algunos de los discípulos De las primeras generaciones de Jesús Pues ya está Que era una Como si hubiera sido Jesús Una especie de reformador del judaísmo Y así Y sin embargo Los hechos de los apóstoles Nos dan testimonio De algo que es precioso Cuando caemos en la cuenta de ello Y es que Que el cristianismo no es una doctrina No es una enseñanza No es un libro Un arabista muy famoso De los primeros del siglo XX En la primera mitad del siglo XX Un inglés Comentaba que La expansión del Islam Había extendido la cultura de Arabia Saudita Del siglo VII Pues la había llevado a todas partes Y en gran medida eso es verdad Cuando se observa incluso el arte Islámico y así No lo digo con ningún desprecio Para el Islam Lo digo como una característica Sin embargo el cristianismo Como lo que anuncia es un acontecimiento Es el acontecimiento de que Cristo ha resucitado Y ese acontecimiento afecta a la condición humana Como tal condición humana Porque si nos abre a nosotros la posibilidad No solo la posibilidad Sino nos ilumina el destino Que está más allá de la muerte Como destino Nuestro destino es Dios Es el Padre Es la vida eterna Y Pues ese acontecimiento Es significativo para todos los hombres De todos los tiempos De todas las culturas Y por lo tanto puede ser traducido A otras lenguas Porque eso se puede expresar Todos vamos a morir El hombre tiene conciencia Desde que empieza a tener uso de razón De que es un ser mortal Y Es más Esa conciencia marca Nuestra experiencia de la vida De alguna manera Y el anuncio De que Cristo ha vencido A la muerte No solo Da sentido A sus enseñanzas A A los testimonios De esas enseñanzas Que nos transmitieron Los apóstoles Y los evangelistas Y Sino que da sentido A nuestra vida Y lo podemos expresar En nuestra Desde nuestra propia cultura Y entonces El hecho de que El cristianismo Ya en Palestina En los primeros capítulos De los hechos Se ve que Que llegó A Había griegos Había personas Que hablaban Griego En los comienzos De la iglesia En Jerusalén Porque Jerusalén Era una ciudad Un poco Un poquito Como es Granada Donde había gente De todas partes Porque iban Judíos Y prosélitos O amantes Del judaísmo De todas partes Pero luego En este episodio Que nos narra hoy Los hechos de los apóstoles Pone muy de manifiesto Que se extendió A Chipre A Sirene En la región Del norte De Palestina Ya limitando Con Turquía Y en Antioquía Que era una Una gran ciudad Muy Ya está pues En los límites De De lo que hoy Es Turquía Y de lo que era Siria Y una gran ciudad Y allí fue Donde los llamaron Por primera vez A los discípulos cristianos Pero en Antioquía Se hablaba arameo Un dialecto distinto Del de Palestina Pero se hablaba También griego La lengua oficial La lengua probablemente Pública De la vida pública Era el griego Yo lo que quiero subrayar Es que el cristianismo No son unas enseñanzas No son solo Las enseñanzas Veréis La palabra de Jesús Es central Pero Pero esa palabra No tendría Apenas valor Si no pudiéramos Anunciar Lo que se llama Suele llamar El querigma Que es el anuncio De que Cristo Ha resucitado Y su resurrección Ha significado La victoria de Dios Para todos los hombres Sobre el mal Y sobre ese signo De la presencia Del mal Que es la muerte Y que tiene A los hombres Sometidos Durante toda la vida A la esclavitud A la esclavitud Del miedo a la muerte Dios mío Damos gracias Al Señor Porque hemos sido Sin ningún mérito De nuestra parte Por parte de ninguno Hemos sido dignos De conocer Este hecho Que cambia La historia humana La nuestra Y la del mundo entero La nuestra Y puede cambiar La de todas las naciones Sin tener que destruir Lo que hay de bueno Y de bello En ninguna cultura Ni siquiera Ni siquiera Ninguna tradición Religiosa Porque Porque lo que hay De bueno Y de bello En ellas De la búsqueda Del hombre De Dios Pues puede ser Siempre mantenido Y solo La luz Del acontecimiento Inaudito Y casi inefable Que es la resurrección Del Señor Llena de luz Todas esas realidades Y todas esas categorías Las potencia Y las eleva A una altura Que el hombre No podría conseguir Por sí mismo Que nosotros Hayamos sido Dignos De escuchar Ese mensaje De ese anuncio Más que mensaje De escuchar Ese anuncio Y de poder vivir Según él Es una gracia Enorme Es la gracia De la que hablaba La primera línea Del catecismo Eres cristiano Si soy cristiano Por la gracia de Dios Es un privilegio El ser cristiano Es un regalo fantástico El ser cristiano Es un don Que nadie Que nadie hemos merecido Mis ovejas Dice Jesús En el Evangelio Escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy La vida eterna Señor Nosotros que te hemos conocido Y tú que nos conoces Haz que escuchemos tu voz Y haznos gustar ya La vida eterna Porque la vida eterna No empieza después de la muerte La vida eterna Empieza en cuando te conocemos A ti Y también eso lo dijiste tú Esta es la vida eterna Que conozcan Que te conozcan a ti Padre único Dios verdadero Y a quien tú has enviado Jesucristo Señor Que te conozcamos Para que podamos ya Pregustar aquí De la vida eterna Y ese pregusto Nos sostenga En las dificultades Y en las fatigas A veces tan grandes De esta vida Que así sea para todos Invoquemos Invoquemos a Dios Padre Para que busquen siempre Para que busquen siempre El bien de los pueblos Y de los hombres A pesar de las dificultades Roguemos al Señor Por todas las víctimas Del virus De la COVID-19 Y por las personas Que los cuidan Y por las personas Que tienen cerca A alguien Que está luchando Entre la vida y la muerte Por los agonizantes Por todos Los que de una manera O de otra Están afectados Por esta pandemia Para que el Señor Acoja a todos En su misericordia Y dé a los difuntos La vida eterna Roguemos al Señor Y por todos nosotros Para que sigamos Dócilmente a Jesucristo Roguemos al Señor Ten piedad Señor De todos los hombres Redimidos con la sangre De Cristo Y derrama sobre nosotros Los dones de tu Espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Lávame Señor De mis pecados Purifícame De toda mi maldad Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Concédenos Señor Alegrarnos siempre Por estos misterios pascuales Y que la actualización Y que la actualización Y que la actualización continua De tu obra redentora Sea para nosotros Fuente de gozo Incesante Por Jesucristo nuestro Señor El Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque demolida Nuestra antigua miseria Fue reconstruido Cuanto estaba derrumbado Y renovada en plenitud Nuestra vida en Cristo Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo Indigno siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Y en la gloria Por los siglos de los siglos Con la alegría De sabernos Hijos de Dios Nos dirigimos A nuestro Padre Común Con la oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Nos damos la paz Como nos es posible Dárnosla en este tiempo Deseando para todos Todos los bienes de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Acudamos con traje de inocencia Al glorioso banquete del Cordero Celebremos a Cristo Rey de Vida Feliz Pascua Cantemos con el pueblo Celebrando el banquete del Señor Feliz Pascua Digamos con la Iglesia Al brindar el vino nuevo de su amor Nacimiento triunfal Nacimiento triunfal de la mañana Floración jubilosa de esperanza En la carne de Dios resucitado Feliz Pascua Digamos con el pueblo Celebrando el banquete del Señor Feliz Pascua Digamos con la Iglesia Al beber el vino nuevo de su amor Feliz Pascua Comienzo del Gran Diego En que todos los hombres Beban juntos De la sangre divina que los une Feliz Pascua Cantemos con el pueblo Celebrando el banquete de su amor Feliz Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua Digamos con la Iglesia Al brindar el vino nuevo de su amor Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que el santo intercambio de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos vosotros Y os acompañe siempre Que tengáis un día lleno de la presencia Y del amor del Señor Podéis ir en paz Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!